Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Hoy vamos a hacer un delicioso aperitivo para estas fiestas navideñas que tenemos ya encima. Es un aperitivo que lo podéis utilizar en cualquier momento porque además se hace súper rápido. Nos vamos a poner el delantal para hacer un delicioso paté de mejillones. ¡Vamos a por ello! Yo voy a utilizar una procesadora de alimentos, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquier batidora. Vamos a usar una lata de mejillones que, como veis, he separado los mejillones y el líquido de los mejillones. Queda algo de líquido aquí, pero no tiene importancia, ¿vale? De momento vamos a echar los mejillones, una lata de atún en aceite que habremos escurrido bien el aceite. Tres quesitos, dos cucharadas de maonesa y el líquido que hemos separado de los mejillones iremos echando poquito a poquito según nos vaya haciendo falta. Ahora vamos a echar un poquito, no lo vamos a echar todo porque dependiendo de nuestras latas y lo que nos vengan, pues igual no necesitamos todo ese caldito. Así que esto lo trituramos. Una vez lo hayamos triturado, abriremos y comprobaremos la consistencia de nuestro paté. Está muy rico, pero aún le vamos a echar una cosita más. Le vamos a echar palito de cangrejo. Deciros que así ya está buenísimo, pero en esta ocasión, como siempre, yo sigo recetas y vamos a añadirle el palito de cangrejo. Que lo podríamos haber añadido antes, pero así también voy viendo que si necesito un poquito más de caldo o no. Yo le voy a añadir un poquito y vamos a triturar. Yo ya lo he triturado suficiente, ya tengo la consistencia que quiero y lo quiero finito. Lo podéis dejar con tropezones si os apetece, pero a mí me gusta finito. Ya habéis visto que no he echado todo el caldo, he vuelto a echar un poquito, pero no todo. Y mirad, esto está buenísimo. O sea, esto es bocatee de cardenale. Está muy, muy rico. Ya habéis visto lo fácil que se prepara y además es que se hace rapidísimo. Os va a sacar, además de un apuro, si os viene alguien en una comida inesperada, tenéis una latita de mejillones, pim, pam, pum. Oye, que se hace en un momento. Y está muy, muy rico. Merece muchísimo la pena. Os lo aconsejo 100%. Bueno, esperando que disfrutéis estas fiestas y que os haya gustado la recetita. Espero veros también, por supuesto, en el próximo vídeo. Un besito, nos vemos. Chao.